Vamos a comenzar el día con algo bastante interesante. Fíjense que dentro de los distintos mapas que pueden ser los intersticios de la vida, a veces el cine nos ofrece una cierta brújala bastante interesante. Y varias películas, fíjate que el cine nos ha enseñado cómo seducir en distintas instancias a una mujer. Probablemente lo más difícil del mundo. Que es más difícil un hombre comprender todo lo que significa una mujer, lo que pasa a través de su tsunami de emociones, sus tormentos de características. Bueno, finalmente tenemos tres ejemplos. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo lograr que ella dé un paso hacia ti en vez de que no se arranque cuando tú te quieres acercar? Tenemos un primer ejemplo. Atención y después les voy a preguntar si han pasado por una experiencia similar. La película se llama 40 días y 40 noches. Él, por una apuesta con sus amigos, decide no tener sexo, ni siquiera masturbación durante todo ese periodo. Y justo se le ocurre enamorarse. Como él tiene que cumplir esta promesa, está que corta las huinchas y decide ir a darle una visita. Pero de la siguiente manera, forma como el cine, nos enseña a seducir a las mujeres. No aguanta más. Él no está dispuesto a perder la apuesta. Todavía le quedan días. Sin embargo, con temor a de perder a esta mujer. Claro, porque se puede sentir rechazada. Por ejemplo, y no le puede contar que está en esta situación, lo que hace es simplemente ofrecerle una persuasión de dulzura. Ella no entiende bien. Y fíjate, ¿saben lo que hace? A través de este pequeño manojo de flores. Va a decir que ella lo toque a él primero. O sea, le va a pasar primero, como quien dice la batuta a la mujer, para que ella se sienta en confianza. Luego, él le retira a esta ramita con flores y comienza a hacerle cariño. Todo lo que sea el contacto de los pétalos, suave, y todo lo que es la imaginación, restando el sentido de la vista, ya que ella comienza a sentir un estado hipnótico, precisamente, para poder adentrarse en todo este cúmulo de sensaciones que él está provocando, ella va a empezar a tener un grado de confianza inimaginable, en un grado de fantasía profunda con él. Y fíjate, con toda la inocencia, y aquí es lo genial, porque ¿qué representan los pétalos? Cada pétalo son dedos, son muchas manos las que están colocadas sobre ella, y mientras él la sopla, estos pétalos van a ir recorriendo hasta llegar hasta la parte más íntima de ella. Entonces, es súper bonito porque... La parte tiene un sentido más allá, Salfa, en el sentido de que él tenía que mostrar una preocupación por ella. Entonces, al no demostrarla, ya se tiene que haber sentido rechazada. Entonces, en este momento, le hizo sentir, yo te quiero tocar, quiero ir despacio, y quiero... Te quiero conocer de verdad, porque te muestra interés. Y finalmente lo que hace él, es que con todo un grado de ternura inimaginable, acaba de tener sexo con ella. Ella, claramente, llegó a un grado de éxtasis, tal, que para ella fue tan válido, como que aquí haya habido, digamos, una relación sexual física común y cerveza. No fue necesario el contacto, no fue necesario. Y más aún. Pero, ¿y esto no es una maldad, incluso para él mismo, si fuera en la vida real? Porque yo creo, o sea, a mí se me cuyo que soy una mujer vida. No es eso. Bueno, supuestamente. Lo tenemos clarísimo aquí en el programa. Sí, lo imagino. Y públicamente se sabe eso. Entonces, que yo empiece con toda mi sensibilidad a ponerle pétalos por aquí, pero ya, no me perdonan la vida, por Salfa... De todas maneras, pero yo te pregunto al revés. Es como una maldad. Si es que, ponte tú, alguien, un hombre te conociera, te dijera, ¿sabes qué? Yo creo que quizás muchos hombres han sido capaces de hacerla sentir en un nivel así ya en las nubes, en términos sexuales. Entonces, yo voy a hacer algo nuevo. La voy a regresar y voy a hacer algo así, casi como un receteo de ternura, para que me quiera primero y me desee después. Entonces, no voy a escuchar a la papa, sino que te acaricio primero, sin permitir que nos toquemos, para que tú te enamores. Pero eso, las cosas pasan con el baile, creo yo, un poco cuando te comienzas a los chiquillos. ¿Estás sorprendido en donde no solamente van al acto sexual, a las cosas físicas, sino que donde hay una previa larga que se queda solo en eso? ¿Te ha pasado? No, es que la verdad es que yo encuentro que como este tema de las flores y esa previa y todo, yo creo que esa previa se da más cuando tú estás conociendo a alguien y salen a bailar y empezamos con esos bailecitos sexy y esas cosas, como que por ahí se puede empezar a dar algo. ¿Y a ti, Marta? A mí me ha pasado y la verdad que encuentro que eso es mucho más potente, muchas veces que te agarren, te tiren, como esa cosa más caliente, como más sexual, eso encuentro que es más excitante y me ha pasado que eso como el viste que le pasaba, como le soplaba, eso te va a dar, solamente mirarlo te provoca que se te paren los pelos de la piel, el caché que, como no, eso para mí me ha pasado. A mí me emociona incluso verlo, porque yo siento que el hombre en general, es que a mí me emociona porque el hecho de que en general cuando tú sales con alguien, el hombre es como más animalito, por decirlo así, entonces lo que quiere inmediatamente... Es una satisfacción inmediata. Claro, de inmediato y estar como todo el rato ahí buscando y la mujer es la de no, no, tan con cuidado. Pero eso hay momentos, hay momentos. Entonces esto demuestra una doble cosa, demuestra interés en ella y demuestra que no solamente la quería para algo rápido, sino que le importaba. Exacto, voy al tiro, Félix, y demuestra algo más. Que él, en el argumento de la película, al no poder tocarla, al no poder tener sexo directo con ella, finalmente lo que hace es, desde la distancia, preocuparse solo de ella. Generalmente en el sexo el hombre se preocupa de ella un poquito más de él, sino derechamente solo de él. Y él solo, en esta acción, está preocupado solo de ella, de lo que le pasa. Entonces está mirando, tiene una distancia y con ese cariño puede entender lo que siente la mujer, ejercicio que rara vez hemos podido hacer. A veces pasa que hay personas con limitaciones físicas que no tienen la posibilidad de llevar a cabo una relación sexual, o por disfunciones, o por discapacidad, y es solamente de esa manera. Y hay muchos casos de personas que logran tener relaciones sexuales, pero sin que exista penetración. Sin que exista penetración. Esta película se llama El Piano. Quiero que entiendan bien cuál es la condición de esta mujer, a quien el cine nos enseña a seducirla. Ella es muda, pero toca gloriosamente el piano. A través de la música ella se expresa. Ella está casada por obligación. Este hombre, que rescató su piano, dice, yo te lo voy a devolver, pero por cada visita que tú vengas yo te quiero escuchar cómo interpreta el piano. Hasta que él no aguanta, y de a poco, el complejo proceso de seducción que hace con ella, es que hace un negocio. Hace una transacción. Ella se deja tocar un poquito, por cada tecla del piano, y un poco más, si es que más teclas del piano, hasta que finalmente llega al momento cúlmico. Por favor. Esto se llama El Piano. Gran actor, Gerviquita. Está ella. Atención. La toca. Eso no estaba en el trato. Entonces le dice, mira, por favor. Tú sabes negociar, le dice. Yo simplemente quiero que vengas todos los días. No se conocen. O sea, no. Él claramente está enamorado de ella. No sabe cómo acercarse. Sabe que están en pecado, puesto que ella es una mujer casada, y estamos como ver en una época complicada. Ella es casada. Ella es casada. Pero no está casada a gusto. Y ella toca el piano, y mira, él, como un niño, bajando la altura, además que el fondo musical, es como ella le está hablando. Mira lo que va a hacer. Se va a bachar. Es una maravilla. Y aquí vienen los detalles, porque fíjate que lo que enseña esta película, dirigida por una mujer, es como una cineasta, como una mujer con una sensibilidad diferente, es capaz de a poquito nos está enseñando cómo debemos acercarnos a una mujer que no nos corresponde. Le pide... Pero ella le hace caso. Sí, porque ella quiere recuperar su piano, hasta ahora, solamente. Se levanta la falda. Se va a empezar a excitar, yo creo, con este cuento. Pero mira, tiene en su media un pequeño agujero. Mire, la toca. Entonces, fíjense en los gestos cuidadosos de ella, que, ay, así como cresta. Ya, sigue. Y comienza a darse cuenta que él tiene una perfecta fascinación. En realidad, la está tocando íntimamente, pero en algo muy inocente. Está bajo ella, está a la altura de un niño. Finalmente, aquí hay un trabajo de negociación. Pero finalmente, mira, aquí viene lo genial. De a poco comienza a tocarlo en lugares más normales, ¿cierto? Como la mano, la muñeca y todo lo demás. Entonces, ella le retira la pala, le dice, ok, por la mano, dos teclas. Porque en algún momento las teclas se van a acabar y va a tener que entregarle el piano y no le va a ver más. Y él tiene un cierto rango, una cierta cantidad de intento, antes de que se acaben las teclas del piano, para que ella quiera estar con él. Porque no la quiere obligar. Podría ser la fuerza y todo lo demás. Simplemente quiere que la música que ella escucha, que es la única forma en que ella se expresa, sea la banda sonora con que él, con su propio compás. Porque ella, al tocar a cierto ritmo, de alguna manera le dice cómo debe hacerle cariño. De repente no aguanta. Atención. Pero mira, este es el giro notable. Porque él intenta, lo que decía la maca, de tomarla. Y ella se quiere ir y de repente le dice, no, mira, yo solo me quiero recostar contigo. Cinco teclas le pido. Cinco teclas por recostarme contigo. Nada más. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un trabajo de alguien, de alguien que no quiere, pero de alguien que está demostrando verdadero interés. Y aquí va a venir lo maravilloso de la película, amigos míos, porque este hombre la respeta. O sea, es bien raro lo que estoy diciendo, puede ser contradictorio, pero él solo llega hasta donde esta negociación, o donde ella, con el ritmo de su música, le permite. O sea, ella le dice hasta donde, pero ya comenzó a gustarle. ¿Saben por qué? Porque este hombre ha demostrado un interés que en su marido no le tiene. Hasta que de repente él no aguanta más y sin obligarla se presenta ante ella completamente desnudo. No. Y quiere hacer una transacción final. Y le pide diez teclas. Dice, quiero que nos recostemos solamente, pero sin ropa. Y aquí viene algo maravilloso, porque fíjense, le hace dos, cinco, porque la música, para que vean cómo está incluido en la puesta en escena, ella ya no está tocando, pero ya la música está en su mente. Exacto. Ella puede volver a expresarse sin necesidad de un instrumento, porque está con el hombre que más la quiere, que no le corresponde, pero que se la ganó. Haciéndolo creer que en este juego de negocio y transacción, finalmente él le demuestra que tiene un real interés. Aquí no había negocio, simplemente él espera que cuando llegue la última tecla, ella esté completamente convencida y sepa que sea ella, como lo está haciendo, que él tome la iniciativa. Pero ella está convencida. Tiene un entorno. Lo que te he mostrado acá son toda la escena a lo largo de una hora y media de la película. Esta es una progresión. A ver, yo no sé si lo comprendo bien, pero me da la sensación de que desde la tecla uno ella también lo deseaba a él. Ahora, de alguna manera, el autor genera una metáfora. Ahí viene lo bonito. Ah, una autora. Porque no sé, Jane Campion, tremenda directora. Genera una metáfora con respecto a lo que es la tensión sexual y el acto sexual entre un hombre y una mujer. Este tira y afloja. Este es este yo quiero, pero hago como que no para que tú te la juegues y llegues hasta ese punto. Y van negociando constantemente. Pero aparezca. la época victoriana, entonces había más pudor, miedo. Y toda esa vergüenza que va de a poco con las teclas. Va derribando un mural. Va derribando, va derritiéndose hasta terminar lo que vimos. Pero él también muestra algo súper bonito que es que hay que conocer al otro. Que es lo que más me llega de esto, porque en cierta manera todas las mujeres se pueden conquistar de distintas maneras. Pero él sabe, él sabe llegar a ella de la manera que ella solamente necesitaba o solamente ella podía llegar a querer. Exacto. Ahora, el hombre lee muy bien a la mujer porque los ritmos van tocándose a diferentes velocidades. Y ella de alguna manera le dice con que llega y el tipo sabe leer eso. Y finalmente cuando le pide por diez teclas solo me quiero recostar contigo, sin ropa esta vez, porque ya fue por cinco con ropa, es ella la que la ama y es ella ya la que escucha la melodía. Simplemente deja que ella baile ahora con el hombre que ya le demostró que tiene un real interés. Y como partió como un niñito, a veces como uno se ponía a veces a los pies de la mamá y tocando algo. Que uno podría decir que le está tocando una parte digamos más íntima y otra cosa, pero simplemente se conforma. Ella lo quiere tanto a ella que simplemente con un niñito que se traspasa a través de un error que se puede ver. Y también se la suele. Entonces eso es es demostrarle que te quiere mucho. Y también la va esperando, va esperando sus tiempos de la medida que ella muere. de la caja de... Precioso, ¿verdad? Se la ganó. Se la ganó. Exactamente. Tiene más maestros que bonito. Tengo una más, fíjate, que esto es más complicado porque la película del director Adrián Lin, que es experto digamos en conflictos como una propuesta indecente, cierta atracción fatal, él hizo la cinta Infidelidad. Ya. En donde una mujer era en peli. Pero y aquí viene lo loco. Qué guapo, ¿eh? Sí, ¿o no? Ay, me encantaba. Olivia Martínez, ¿no? Exactamente. Cara de amante. Cara de amante. Y que habla en otro idioma. Y él, lo que vamos a tratar de entender de cómo él seduce a una mujer mayor a través de una serie de detalles en donde ella finalmente tiene una mezcla de sentirse culpable y agradecida por lo que le pasó. Mujer casada, esposo ideal, sin embargo, ella dio esta oportunidad en su vida para romper estos lazos de fidelidad. Atención, sí, mira. Se dio la oportunidad. Mira qué curioso que la película parte con un viento tormentoso incontrolable, casi como el viento o la fuerza del destino que junta a estas dos personas. Y muy lejana a lo que era su vida porque su vida es muy tranquila. Es tranquila. Era un barrio alejado de su casa. Muy cuico. Ella vivía en aguas tranquilas y se encuentra con este hombre a quien no conoce. Primera vez no he tenido contacto alguno con él. Se tropiezan y finalmente lo que sucede es que ella se hiere. El hombre decide, obviamente, mira, muy cuidadoso, le dice, yo vivo arriba y le muestra dónde, le muestra dónde y le dice, voy y vuelvo a menos que me quieras acompañar. ¿Puedes venir con el querido? No, yo le diría que no. Él también es más. Claro, ahora, aquí vienen los queridos. Quédate con esa idea porque es muy importante. Ella es una mamá mayor que él, ¿cierto? Y al parecer, digamos, ella dice, yo no tengo nada que temer de este muchacho, digamos, muy amable, que tiene un acento francés muy exquisito, muy amable. Amante de los libros. Claro. Entonces, Pero ella estaba clarita. Estaba clarita, está excelente. Ella va completamente, sabe cuál es su rol en la vida, sabe hasta dónde tiene que llegar y qué no tiene que hacer. Pero él comienza a crear una especie de nido y entorno que van haciendo, no es que él lo tuviera planificado, le gusta, simplemente ahí se empieza a dar. Empieza a notar que ella se pone nerviosa, se le caen cosas, dice, ah, ok, hay una predisposición. Me gusta un poco. Mira, con el poder del cine, ella se echa agua y él prende fuego. ¿Te das cuenta de cómo se comienza a combinar? Y él la está esperando. Es así como, yo ya no tengo nada que hacer, ahí hay tecito, mira, y le dice, boxea, cuando era joven, como diciéndole, no soy tan joven, yo cuando era chico hacía esto, pero tú no eres vieja y yo no soy tan joven. O sea, la sentirá ella más joven también. Excelente. Entonces, en ese caso es notable. Entonces, él le dice que viene acá de visita, que este sitio, digamos, que le gusta la ciudad y todo lo demás y que él lo rodea en los libros. Se hace sentir como un hombre interesante, culto, cargado de poesía. La deja que llame a su casa donde habla con su hijo. Ella es guapísima, Diane Lane, tremenda. Mira, le pone el lleno, pero no, yo no te lo dejo acá. Yo no te he tocado. Simplemente pongo tu mano para que la firme. Juega con los elementos, no es más. agua, fuego, hielo. La está pasando del yin al yang, de un centro deólogo. es de la electricidad máxima donde se hacen esa escena. Y ella, todo día tiene clarito, guarda distancia. Soy mamá, le dice, en el fondo, tengo un hijo ya grande, va a cumplir nueve años, le dice, y yo voy a cumplir 28 y qué gusto conocerte. Y le dice, y yo me llamo tanto y se me hizo tarde. Y aquí es cuando él hace magia. Él que conoce por completo, amante de sus libros, le dice, mira, ándate para allá, mira, está nerviosa. No, a la derecha. Ay, chucha, puta, me quiero ver. La tiene loca, ¿quién lo sabe? La tiene loca, sí. Y le hace que saque un libro en específico, que el juego acá es sacar cualquier libro, lee la página 23, que es un párrafo que habla sobre la existencia y sobre el festín, que la vida habría que disfrutarla, embriagarse con los amigos, que cada segundo deberá valer en términos de un festejo por existir. Ahí la toca. Y el cierro la frase, la toca muy bien. Como decían los poetas, el primer beso se da con los ojos, amiga mía. Y en este caso, con las palabras. Este momento es tu vida. Entonces, aquí es genial, porque ella se da cuenta que ya hay una conexión. Él lo sabe, ella lo sabe y es por lo tanto que decide abandonar el lugar. Pero él sabe que ya está todo listo, porque mira, pone una barrera, pero él no pone obstáculo, hasta que ella se da cuenta que se le quedó algo y se volvió, la cámara se leó. Entonces, aquí viene lo genial, porque lo que va a hacer este hombre, esto en paralelo, ella recuerda todo lo que ocurrió a mi chava en el metro, ella se deja estar, pero como él la nota preocupada, le va a traspasar toda la culpa al mismo. Dice, no, tú no estás haciendo nada malo, soy yo el que tengo la culpa, pégame. Y mira como llega a tiritar, digamos, con estos sentimientos encontrados, se entreves exactamente, porque quieres lo que está pasando, pero también se puso que el caza que no debería correr. Entonces, se ríe y llora, o sea, digamos, tiene como un nivel de una tormenta de contradicción emocional. Y mira, imagínate, y cuando se saca la ropa y se le va, ella le dice no debiera. Entonces, aquí, mira, caché que, llory se ríe, está con dos personas, tienen el angelito y el diablo, los hombros, digamos, dictándole conciencia. Mira, y él le dice, pégame. Y en el fondo es, échame la culpa a mí. Yo tengo la culpa, tú no has hecho nada malo, yo te estoy haciendo un favor, yo te estoy haciendo. Pero es increíble. Y finalmente, cuando ve que no le pega bien, ahí ya la obliga a que él lo obligó, le dice. Pero es mentira, porque ella termina mordiéndolo con todo el placer y el gusto. Y esta película es genial solo por eso, porque hay un entendimiento de la mujer de que muchas veces le gustaría vivir esto, no se lo permite, pero que él supo cómo llegar al corazón de una mujer que quizás su vida era demasiado perfecta, atrapada en la rutina y que él simplemente le generó un paréntesis de algo que tenía pendiente. Salfate, tú mismo lo dijiste, ella se lo permitió, porque claro, ella viene como una vida rutinaria, entonces conoce esto y está como derecho a sentirse de repente deseada, sentirse más joven, también más viva, y de repente su vida era súper rutinaria y está bien. porque algo le falta a ella en su vida, o sea, que si ella lo permite es porque algo le falta en su vida para sentirla compleja. 4 o 5 hijos, me imagino, ya el marido, ya perdió, ya se pierde esa tensión seguramente. bastante normal, bastante estable. ¿Por qué no es necesariamente bello? Ella no vivía el sexo como lo vivió con ese hombre hace mucho tiempo. Sí, pero independiente de eso, independiente de eso, a veces hay mujeres y hombres que buscan simplemente por variar en otra persona aunque sean muy felices como por deporte entre ellas. En todo plano, en sus vidas. Como sexo deportivo. Claro. En esta película ella sentía culpa porque en realidad su marido era un buen marido. Entonces en realidad fue una cosa más sexual. Está bien descuidada esa parte. Me siento un poco identificada con esta mujer porque siento que no voy a entrar en temas personales pero he estado casada y siento que cuando vi esta película no me da esa sensación de que era porque quería probar algo distinto porque ella lo demuestra con su culpa también. Yo creo que ahí hay algo que le faltaba a ella en su vida que este hombre supo como darle y entregárselo con esa pasión y con un grado de conteneidad. Claro, no fue algo premeditado. Ahora el diablo sabe más por viejo que por diablo a esa pose de mi vida es tan rutinaria y todo. Quería hacer la maldad. El chiquillo estaba guapo, joven, lleno de vida. Tenía ganas de cuidar. Fíjate que muchas personas dicen que estas maldades salvan matrimonio. Una de esas es capaz de mantener otros próximos cinco años de un matrimonio estable sin deslizas ni canita al aire. Pero yo sencillamente lo que quise ampliar hoy día es de cómo el cine nos enseña a seducionar. Maravilloso, Juan Alessio. Gracias. 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 Gracias.